Hablamos brevemente sobre la depresión en el paciente envejecido, su tratamiento, sus complicaciones, el crecimiento de esta población en el cual México no está excluido, pues nos debe de alentar o incluso obligar al estudio de todas las enfermedades dentro de esta población. La depresión no se queda atrás. Es una enfermedad muy común en el paciente viejo. Sin embargo, no debemos de pensar que el paciente envejecido se deprima más que un paciente joven. Las cifras casi siempre son las mismas. Es una enfermedad que genera o predispone a otras múltiples enfermedades y se vuelve un ciclo vicioso. La depresión predispone a enfermedades y las mismas enfermedades pueden generar depresión. Más o menos, ¿qué porcentaje de las personas mayores padecen depresión? Pues casi el porcentaje es el mismo, más o menos una de cada cuatro personas. Uno de cada cuatro ancianos padece depresión alrededor de 20-25%. ¿A partir de qué edad es cuando aparece la depresión o qué factores pueden detonarla? Bueno, la depresión se puede diagnosticar en la vejez como algo agudo, como algo reciente. Sin embargo, casi siempre el anciano deprimido va acarreando una depresión de muchos años atrás, desde su adolescencia o su edad adulta y es una enfermedad que desde entonces se ha manifestado por oleadas, que permanece latente, por así decirlo, y ya en la edad adulta, con la viudez, con las pérdidas que va teniendo cada paciente en la vejez, con la jubilación, puede llegar a manifestarse. Sin embargo, ya existía previamente. Una vez que se identificó la depresión en uno de nuestros adultos mayores, ¿qué es lo que debemos hacer como familia? Debemos saber identificarla, sobre todo los familiares, el mismo paciente, y debemos de tratarla. La depresión se debe de considerar como cualquier otra enfermedad, la cual amerita tratamiento. Incluso como un simple resfriado, si buscamos tratamiento para un simple resfriado, pues es lo mismo. Estamos quizá mal acostumbrados a dejarla pasar, o muchas veces en el paciente anciano pasa desapercibida, pero estamos obligadas a buscar ayuda, pedir ayuda y tratarla. ¿Cuál sería la consecuencia más grave de una depresión en un adulto mayor? Bueno, la consecuencia más grave sería un suicidio. El adulto mayor, no por ser adulto mayor, no está en riesgo de suicidio. Las cifras son claras. Hay cifras de suicidio muy comunes en pacientes hombres mayores de 75 años. Y bueno, esa sería la complicación más grave, por así decirlo. Y otras complicaciones, pues en general, la predisposición que se tiene en deprimidos hacia cualquier otra enfermedad infecciosa, neurológica, muscular, etc.